También tenemos el full o la entrevista del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien le hizo peticiones concretas al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Hay que trabajar de la mano para poder seguir reduciendo los hurtos a personas, que sin duda es una de las grandes preocupaciones que tienen los habitantes. Segundo, hay que acabar con esa anarquía de los piques ilegales y esas caravanas de motos que los jueves en la noche se viene presentando y que perturba la tranquilidad de los habitantes. Por eso hacemos un llamado para que se vuelvan a revivir esos convenios con los alcaldes del área metropolitana y con la dirección de tránsito de la policía para poder lograr brindarle también el apoyo jurídico a nuestros alferes de tránsito, quienes han sido víctimas de las agresiones por parte de los ciudadanos cuando infringe la norma y se les hace ese llamado. Entonces es muy importante también trabajar y volver a revivir esos botones de pánico con nuestros taxistas, que sin duda es una tarea que se puede lograr para seguir contrarrestando el delito y también trabajar de la mano con nuestros líderes, con nuestros ediles, con nuestros presidentes de junta para seguir informando frente a esas bandas de microtráfico que se presentan en algunas comunas, en algunos barrios y poder seguir luchando de manera frontal contra estos delitos y estos flagelos que tienen todavía el área metropolitana.